informando Michoacán presenta Estas son las noticias con Marco Domenzain, información veraz y oportuna. Comenzamos. Buenos días y amigos, les habla su amigo y servidor, Óscar Escobar, diputado local y presidente estatal del PAN. Solo en este momento quiero desearte una feliz Navidad. Ha sido un año difícil, un año complicado. Lo que te pido es que abraces a tu familia, cuídense mucho, quíranse mucho, derramen amor, porque el año que viene será un año muy importante. Cuídate cuando salgas a la calle, usa cubrebocas y cuida mucho a tu familia. Un abrazo enorme para todos ustedes. Feliz Navidad. Hola, muy buenos días a todos los amigos de Informando Michoacán. Mi nombre es Yamilet García, soy la directora de información del gobierno del estado y este mensaje es para todos ustedes, para que en estas fiestas decembrinas pues tengan unas convivencias muy sanas, sobre todo, que a pesar de las adversidades que se les presentaron en este año puedan disfrutar de su familia, que no se olviden de cuidar la salud, que es lo primero en estas fiestas navideñas. Si regalamos salud a los que más queremos, pues seguramente podremos empezar un 2021 en las mejores condiciones para que todos ustedes, que todos podamos cumplir con nuestros hijos. Muchas felicidades a todo el auditorio de Informando Michoacán. Buenas tardes paisanas, paisanos. Ayer la dirigencia estatal del partido de la revolución democrática me hizo la invitación para registrarme como precandidato de su partido a la gubernatura del estado de Michoacán. Agradezco al comité directivo estatal y a toda la militancia por considerarme un perfil apto y competitivo para asumir esta responsabilidad. Con mucho gusto agradezco su invitación. Ustedes saben que yo no milito en ningún partido político, que soy un ciudadano que me gusta trabajar y entrarle a los retos. Me he dedicado a recorrer los caminos de Michoacán desde hace muchos años. He llegado a cada rincón dialogando, platicando, pero sobre todo, escuchando de viva voz a las y a los michoacanos. Hoy acepto la invitación porque entiendo el valor de la unidad, de dejar de lado los colores y aprender a construir a partir de las diferencias. Ahí nos vemos la siguiente semana. Todos somos michoacanos y queremos lo mejor para nuestra tierra. Por eso, tengan la seguridad de que siempre hablaré de frente a las y a los michoacanos. Para juntos construir el Michoacán que todos queremos y que todos merecemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!